¿Qué tal amigos de Kangun Channel y Contrapunto Noticias? Soy Sergio Masté, director de Grupo Contrapunto. A dos días que se cumpla un año de la aprehensión de Mauricio Góngora Escalante, el director jurídico del Ayuntamiento de Solidaridad, René Medrano Ríos, confirmó que el excedil ganó un tercer amparo, que lo coloca a unos pasos de librar los procedimientos penales por el que fue señalado, pero es Bosch Populi que es un preso político. El triunfo obliga a que el juez estudie nuevamente el expediente y decida si continúa vinculado a proceso o si sale libre, ya que el juez federal considera que no se cumplen los requisitos mínimos del Código Nacional de Procedimientos Penales y por eso se le otorga el amparo. El magistrado consideró que al momento de vincular al exfuncionario se incurrió en un error de fondo al tomar en cuenta el Código Penal vigente en 2017, cuando se debió analizar el caso con base en la legislación vigente en el 2016, año en el que supuestamente se cometió el ilícito. Los otros dos amparos ganados son los vinculados por el caso VIP Saesa, en la que se declaró la preinscripción de la responsabilidad penal. Porque a juicio de los juzgados federales, el delito de desempeño irregular de la función pública es instantáneo y no continuado. Y el otro es por el delito de peculado, contra el cual se ganó un amparo el pasado mes de octubre, al considerar el juez que hubo violaciones a las garantías del quejoso. Recordemos que la prisión es preventiva, pues Mauricio Góngora sigue siendo inocente hasta que se realice el juicio y se emita la sentencia. Pero hay que tomar en cuenta que el caso fue revanchismo político. Hasta la próxima.